con la gente de Bristol que se está expandiendo a nivel país y esto va a permitir dar la oportunidad de 500 puestos nuevos laborales para gente joven que quiere trabajar. Y para hablar de este tema, hemos invitado a Diana Vera, que es gerente de recursos humanos de Bristol y a Marcelo Jiménez, jefe de canales digitales. Bueno, Diana, en primer lugar, gracias por tu tiempo. Bienvenida. ¿Por qué realizan esta feria? Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Carlos. También para toda la teleaudiencia. Realmente, Bristol es una empresa, como bien la decís, se está expandiendo. Tenemos más de 80 sucursales en todo el país, 8 centros logísticos, más nuestra casa matriz. Estamos en expansión y creciendo para este 2024. Y bueno, estamos realizando esta feria porque justamente tenemos 500 vacancias, como bien la mencionaste, y queremos cubrir todos esos puestos, ¿verdad? Y por qué no con una feria de empleo que vamos a realizar este lunes 29 en la Casa Matriz, que está en el Multiplaza, de 8 a 2 de la tarde, a 14 de la tarde, sería ofreciendo justamente varios cargos comerciales y también administrativos, que luego ahí Marcelo le va a comentar un poco más de eso. Pero la idea es justamente tener esa conexión directa con las personas interesadas en estos puestos, que son aquellas personas talentosas, ¿verdad? Que tienen un potencial, que quieren un crecimiento profesional, ¿verdad? Que es lo que ofrecemos y también buenos beneficios dentro de la empresa. Bueno, Marcelo, la cita este lunes, me decías, desde las 8 de la mañana. ¿Verdad? ¿Y qué van a ofrecerle ahí? El interesado que quiera formar parte de la familia de Bristol, ¿qué van a ofrecer ahí? Bueno, antes que nada, buenos días, Carlos y equipo. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Y muy importante la pregunta, ¿verdad? Porque por ahí muchos vienen y dicen, Bristol, una casa de venta, número uno, electrodoméstico y demás. Y por ahí, no, seguramente todo es venta. Y en realidad, no solamente ventas. Buscamos muchas personas que estén con toda la actitud de vender, pero, como sabrán, una venta requiere la entrega del producto, requiere el análisis tal cual, logística, requiere el análisis de un crédito, requiere un grupo de marketing que haga justamente las campañas. Entonces, no solamente estamos buscando vendedores, también estamos buscando auxiliar administrativos, choferes, auxiliar de choferes. Entonces, es muy interesante esto porque es más amplia la variedad de personas que estamos nosotros seleccionando. Y bueno, la convocatoria es para todos, en realidad. Y le esperamos con mucho gusto que estén ahí. Bueno, repetimos esto, el lunes, 8 de la mañana. Así mismo. Sí, toda la gente interesada, pero esto es para nivel país, ¿no? Así mismo. La convocatoria en la Casa Central Multiplaza, Capitán Román García y Serafina Dávalos, y estamos abiertos para distintos puntos del país, porque, como sabrás, encontramos con más de 80 sucursales y más de 8 centros logísticos. Pero no nos cerramos solamente en puestos de ventas, también tenemos puestos administrativos, auxiliares, de marketing y también de tecnología, ¿verdad? Obviamente, nuestro foco de por ahí está más en ventas, que es lo que más tenemos, pero estamos con todo el tipo de recibimiento que podamos tener con la gente. Así que... Aparte de, y decías, no solamente la empresa se dedica exclusivamente a la venta, uno dice Bristol Electrodoméstico, pero realmente, ¿quiénes son ustedes Bristol hoy? Bueno, Bristol, primero que nada, es la mejor casa electrodoméstico del país. Contamos con 43 años de experiencia y trayectoria en todo lo que es el rubro de electrodomésticos y, bueno, tenemos, como bien lo dijimos, 80 sucursales, más de eso. Estamos ampliándonos, expandiéndonos en todo el país y somos top of mind. También tenemos la certificación de Grace Plate to Work, que son los lugares, las empresas con los mejores lugares para trabajar, ¿verdad? Y, bueno, ofrecemos, como bien lo dijo Marcelo, todos los cargos de vendedores externos, también vendedores digitales, el área comercial. Ahí tenemos muchas vacancias que queremos justamente atraer a esas personas que están interesadas y que quieran crecer profesionalmente. Ya que en el sector comercial no hay un techo de salario, uno lo que va haciendo va tomando como ingreso, ¿verdad? Ofrecemos las mejores comisiones del mercado, así como también los beneficios. Qué interesante realmente. Y aparte de, no solamente se buscan a empleados, ¿qué más se pretende lograr con esta convocatoria? Es muy buena la pregunta, Carlos, porque hoy día las personas en Paraguay, ¿verdad?, que estamos formalizándonos a poco, busca un trabajo seguro, un trabajo formal con seguridad, con seguro social, que es el IPS, ¿verdad? Nosotros ofrecemos trabajos del primer día, del día uno, con seguro social, cosa que por ahí no todas las empresas están ofreciendo. Entonces, la formalidad, los beneficios, como bien ya dijo Diana, ¿verdad? Nosotros acabamos de venir de un año donde cerramos como Great Place to Work, con un reconocimiento prácticamente nacional e internacional. Tenemos muchos beneficios para el funcionario con otras empresas que están dentro del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos, qué esperamos en la feria? Esperamos personas que no necesariamente, así por ser un área de venta, lo que estamos buscando, administrativos, vengan con una necesaria experiencia comercial, por ejemplo. Porque por ahí muchas veces, no, yo no tengo 19, 20, yo tengo 18, 19, no, entro ahí, no, no tengo experiencia comercial, no. Nosotros buscamos gente con actitud, gente con ganas de querer salir adelante, gente con esa predisposición a aprender, a compartir, a ser realmente profesional, pero en el ámbito cercano. A ver, saber realmente que en Paraguay hay empleos en el cual se le pueda dar la oportunidad. Tenemos programas para primer empleo, inclusive, ¿verdad? O sea, por más que somos una empresa top número uno, realmente queremos apostar a la persona, queremos realmente nosotros buscar, desarrollar, encontrar y potenciar esa habilidad que tiene cada uno, que lo sabemos, ¿verdad? Ya sea un puesto administrativo o un área de ventas. ¿Y qué es lo que más se requiere para la venta hoy día? Una persona con ganas de salir adelante, con ganas de vender, porque realmente, entre vos y yo, Carlos, todos somos vendedores, ¿verdad? Vendemos la persona, vendemos una imagen, vendemos una marca, entonces yo sé que cada persona tiene su lado vendedor. Sería bueno encontrarnos ese día, estar de cerca y poder explotar esa, para mí, virtud que tiene. Totalmente. Bueno, te pregunto, Diana, ese día, ¿qué uno tiene que llevar para esta entrevista de empleo? Bueno, puede acercarnos su currículum sin problema. Vamos a recibirlo con la mejor onda, ahí va a haber gaseosa, pororo, vamos a hacer un ruido donde hay mucha música, mucho ruido, ahí está Bristol. Así que le vamos a esperar a todos con buena actitud, como bien lo dijo Marcelo, quién más que menos de repente uno va con su currículum y tal vez al día siguiente nosotros ya le confirmamos, ya es parte de esos 500 puestos que estamos buscando, ¿verdad? Así que le esperamos a todos 500 vacancias, que no solamente son 500 personas, sino que también a través de esas 500 personas nosotros estamos dándole esa oportunidad, ese beneficio a todas las familias, ¿verdad? Así que le esperamos con buena actitud a esa gente que quiere realmente crecer profesionalmente, que venga, le invitamos y vamos a esperarle ese día. Qué gustazo. Como si fuese poco, ¿verdad? Ya casi se me está pasando. Entre las personas que van a estar asistiendo, vamos a estar sorteando un teléfono móvil de paquete cero entre las personas que van a estar asistiendo, así que bueno, después de una oportunidad alguien sale con un trabajo nuevo y con un dispositivo nuevo que hace para el familiar o para uno mismo, así que es realmente una oportunidad. Lunes 29, este lunes de las 8 de la mañana en la Casa Central, ahí en el Shopping Multiplaza. Esta gran convocatoria de Bristol, 500 puestos laborales a nivel país. Diana, muchísimas gracias. A ustedes. Marcelo también. Y éxitos, ¿eh? Éxitos para vos y éxitos también para la empresa. A ustedes, les esperamos a todos. Por esta gran oportunidad que van a dar. Bueno, eh, Rolando.